Yo esperaría una intervención del principal grupo de la oposición que hiciese alguna propuesta, es decir, que fuese mínimamente constructiva. Es evidente que la oposición siempre tiene que incorporar un componente crítico con el Gobierno, evidentemente, y más un Gobierno que está aplicando políticas tan diferentes a las que ustedes han aplicado cuando gobernaban. Pero yo alguna parte constructiva en su intervención esperaba, y la llevo esperando también en el Congreso y en los diferentes foros en los que comparezco para rendir cuentas de la acción de mi Ministerio y de este Gobierno. De verdad se lo digo, por el bien de las propias Cortes Generales, por respeto institucional, que es una cosa a la que cuando yo llegué a la política institucional ustedes nos recordaban muchas veces. No, hay que tener respeto institucional. Por respeto institucional también es eso, señoría. También es que uno asume que ahora no está gobernando, que está en la oposición, que es el principal partido de la oposición, y que evidentemente, hombre, en una intervención de 12 minutos o los minutos que correspondan, claro que tiene que haber un fuerte componente de crítica al Gobierno cuando somos grupos políticos, en este caso entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, que queremos hacer políticas tan diferentes cuando gobernamos, pero incluso ahí hay puntos en los que nos podemos poner de acuerdo. Y, por tanto, yo también espero algún componente constructivo en su intervención. Ya le decía antes que usted me decía que yo no conozco que hay otros géneros. Sí, sí lo conozco. De hecho, creo que una sociedad feminista es una sociedad mejor también para los hombres. Y respecto a la composición de mi departamento, pues no les he oído nunca criticar como la mayoría de altos cargos en la Administración General del Estado son hombres. Nunca se lo he oído criticar. Entonces, no entiendo por qué tiene que haber una crítica a un departamento ministerial que tiene más mujeres que hombres. Porque nunca les he oído a ustedes criticar lo que es la norma. Lo que es la norma, que es que la mayoría de altos cargos son hombres, no son mujeres. En sus gobiernos también. Entonces, hombre, pues no sé. Ustedes, lógicamente, son libres de criticar lo que les parezca conveniente, pero me parece que hay un sesgo de género, de machismo, si me lo permite, en esa consideración. Porque poner el foco sobre un departamento ministerial que tiene mayoría de mujeres, cuando nunca han puesto el foco, en la mayoría de los departamentos ministeriales que tienen amplísima mayoría de hombres, pues me parece que tiene un sesgo. Que tiene un sesgo que tiene que ver con el machismo estructural. Las mujeres también pueden ocupar altos cargos, con enorme solvencia. Con enorme solvencia. Y aún así, sigo insistiendo en que lo más importante de las políticas de igualdad no es mirar ese techo de cristal, sino solo pegajoso. Pero, oye, también ese techo de cristal. Eso es techo de cristal, señoría. Al menos, según lo veo yo. Me preguntaba qué hemos hecho durante el estado de alarma. Pues hemos hecho un plan de contingencia para intentar garantizar que los servicios que atienden de forma integral a las mujeres víctimas de violencia de género y después ha ampliado a víctimas de trata con fines de explotación sexual, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución, tuvieran garantizados todos los servicios. ¿Y saben qué han hecho ustedes? Pues abstenerse. No apoyarlo. No apoyarlo. No apoyarlo. No apoyarlo en el Congreso. Cuando, curiosamente, las comunidades autónomas que ustedes gobiernan han estado de acuerdo. Usted me cuestionaba cómo vamos a poder dar ayuda a mujeres que están en situación administrativa irregular y que son, por ejemplo, víctimas de trata con fines de explotación sexual o víctimas de explotación sexual o mujeres en contexto de prostitución. Pues las comunidades en las que ustedes gobiernan han estado de acuerdo en implementar de forma unificada un sistema de acreditación a efectos socioasistenciales para que esas mujeres, independientemente de que no denuncien, como por otra parte nos mandatan los organismos internacionales, puedan tener acceso a unos mínimos derechos que les ayuden a salir de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran y también a denunciar. Entonces, es sorprendente que ustedes, en las comunidades autónomas en las que gobiernan, claro, como ahí les toca hacerse responsables de esas situaciones de vulnerabilidad, ahí están de acuerdo. Pero entonces, hombre, consultenles antes de venir a criticar medidas que ustedes mismos, en los sitios donde gobiernan, están viendo razonables y necesarias para que en este país no se produzcan vulneraciones de derechos tan oscuras y tan sangrantes como la que estamos viviendo en estos casos. Quiero aprovechar para decir que yo me he encontrado una dinámica de trabajo conjunto con las comunidades autónomas en general, también las gobernadas por ustedes. Me he encontrado una dinámica de cooperación en lo que tiene que ver con la puesta en marcha de las medidas de lucha contra la violencia machista y contra la violencia de género durante esta crisis. Entonces, no entiendo su actitud, no entiendo por qué en las Cortes Generales vienen con una actitud tan agresiva, de oposición tan frontal a políticas que ustedes mismos saben que han sido positivas y que han tenido efectos positivos para la protección de los derechos de las mujeres. No lo entiendo, de verdad. No lo entiendo. Simplemente hablen con las personas que se ocupan de estos temas en las comunidades autónomas en las que gobiernan. Y me hablaba de las mujeres con discapacidad y no es directamente la cuestión de esta comisión, pero algo sé del tema y siento decirle que no estoy de acuerdo, señoría. Yo creo que el enfoque de la diversidad funcional permite poner encima de la mesa o poner el foco en las barreras que la sociedad pone a las personas para acceder a determinados derechos. A las personas, como usted dice, con discapacidad. Yo creo que es más importante señalar que no es a esas personas a las que les falta algo. Esas personas no les falta nada. A lo mejor es a la sociedad la que le falta poner mecanismos a disposición de la diversidad de las personas para que todas, sean como sean, puedan tener un igual o un equitativo más bien acceso a los derechos fundamentales. Yo creo que el enfoque de la diversidad funcional, y por eso voy a seguir insistiendo sobre él, también para las mujeres, permite poner el foco en las políticas públicas que podemos hacer, en lo común, en la importancia de una sociedad que respeta y que no solamente respeta discursivamente, o en el ámbito del plano individual tomándose un café porque todos y todas tenemos una amiga o un amigo con diversidad funcional, sino una sociedad que hace políticas públicas para que todas las personas tengan la diversidad que tengan, sean como sean, puedan tener acceso a los derechos fundamentales. Y me parece que el enfoque de la diversidad funcional lo refleja mejor que el de la discapacidad, que me parece que se centra o que invita a pensar que a alguien le falta algo, que hay determinadas personas en esta sociedad que les falta algo. Y estoy dispuesta a hablarlo, que soy consciente de que hay organizaciones como CERMI que no lo ven igual y no pasa nada, porque también desde la discrepancia se construyen consensos. Pero se lo quería explicar para que sepa que para mí no es una cuestión meramente nominativa, no es simplemente decir discapacidad o diversidad funcional, que para mí lo importante es el enfoque, porque además me parece que el enfoque de la diversidad funcional me permite saber que la política es útil, que la política es útil, porque a lo mejor el problema está más en la sociedad y en las políticas públicas que en las personas que son o que se sienten diferentes. Esa es la forma que yo tengo de verlo. Y sobre las mujeres que están más expuestas al contagio, pues sí lo creo, señoría. Hay muchas mujeres más expuestas al contagio simplemente porque hay muchísimas mujeres y muchos de los trabajos que se han revelado esenciales son mayoritariamente ocupados por mujeres y, por tanto, pues espero que nos podamos poner a trabajar para encontrar consensos en cómo garantizar sus derechos. Y me terminaba usted diciendo que la igualdad la queremos todos y yo en abstracto usted me decía no, es que hay mucha retórica en su discurso. Yo creo que lo que es retórica es esa frase suya, señoría. Si ustedes creen en la igualdad, ¿por qué han recortado en dependencia cuando han gobernado, sabiendo que los recortes en dependencia caen sobre los hombros de las mujeres? ¿Por qué no nos apoyaron en ese real decreto y se abstuvieron ante ese real decreto que el Gobierno presenta para poder garantizar los derechos y la asistencia integral a las víctimas de violencia de género, de violencias machistas, de trata con fines de explotación sexual, explotación sexual o mujeres en contexto de prostitución? Porque eso es creerse en la igualdad, señoría. ¿Por qué han privatizado servicios esenciales? Es que estamos viendo como en la Comunidad de Madrid en la que ustedes gobiernan, a dos días de que las mujeres, porque son fundamentalmente mujeres, del servicio de limpieza, el Gregorio Marañón se hayan dejado la piel por este país. ¿Ustedes quieren privatizar ese servicio encabezado por la señora Ayuso? Pues a lo mejor eso no es luchar por la igualdad, señoría. Yo creo que luchar por la igualdad se tiene que concretar en acciones muy concretas. Y privatizar el servicio de limpieza no es una de ellas. Privatizar y recortar suele ser lo contrario a luchar por la igualdad. Suele profundizar las brechas de género. Porque cuando hay privatizaciones y hay recortes, especialmente en servicios feminizados, especialmente en servicios que se dedican a los cuidados, como puede ser la limpieza, como puede ser el personal sanitario, como pueden ser las trabajadoras del hogar, todo lo que tiene que ver con el servicio de ayuda a domicilio, todo lo que tiene que ver con privatizar en aquello que cuando no existe desde lo público se encargan las mujeres, yo creo que es lo contrario, luchar contra la desigualdad o luchar por la igualdad. Entonces, le invito a que reflexionemos conjuntamente sobre ello, porque a lo mejor tenemos que reconocer que esas políticas que ustedes han implementado a efectos de combatir la desigualdad entre hombres y mujeres no han sido muy eficaces. Y a lo mejor podemos llegar a otros consensos. Ojalá, señoría, se lo digo de corazón, ustedes hayan aprendido algo de esta nueva experiencia y dentro de todas las críticas que tienen al Gobierno, pues nos reconozcan que ha estado mejor proteger las rentas que rescatar a la banca. Que ha estado mejor. Que ha servido más al país, ha sido más útil, ha sido más patriota. Y a partir de ahí, que trabajemos juntas en un sistema estatal público de cuidados, por ejemplo. A lo mejor en eso podemos estar de acuerdo. Y luego los otros diez minutos de los doce los dedicamos a que ustedes nos critiquen y nos acusen de cosas que luego los juzgados dicen que no tienen ustedes razón y lo que quiera. Pero si esos dos minutitos los podemos dedicar a llegar a un acuerdo, pues si es en materia de cuidados puede tener seguro que a mí me va a encontrar ahí. A lo mejor si dejan de pactar con Vox, que es un grupo parlamentario y un grupo político que niega la violencia machista, que no gobiernan ustedes gracias a los pactos con Vox, que en algunas ocasiones les han llevado a ponerse en contra de lo que ustedes mismas han firmado en el pacto de Estado contra la violencia de género. Como lo que tiene que ver en materia educativa con el Pina Bascal. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Pues no sé. Yo creo, pero señorías, si estamos hablando de igualdad, si estamos hablando de igualdad, si esto no es y tú más, estamos hablando de igualdad, pues si hablamos de la lucha por la igualdad, yo creo que pactar con Vox flaco favor le hace a las mujeres de este país. Es que son un grupo parlamentario que ustedes les van a escuchar ahora en la réplica si no les ha escuchado suficientemente bien en los gobiernos en los que gobiernan conjuntamente o en esta cámara en la que también he intervenido. Niegan la violencia machista, niegan la violencia machista. Creen que la violencia no tiene género. Pues a lo mejor luchar por la igualdad tiene que ver con no pactar con un grupo que niega la violencia de género. O a lo mejor tiene que ver con no pedirle a Europa que exija recortes a España. Eso sí que es traicionar a España. A lo mejor tiene que ver con eso, la lucha por la igualdad. En no pedir que en Europa nos haga recortes o nos obligue a hacer recortes. Y quiero recordarles además que los recortes son siempre una opción política. Siempre una opción política. Que cuando se han hecho han recaído sobre las espaldas de las mujeres. Así que a lo mejor es más importante hacer otro tipo de políticas.